Ahora un poquito de historia. Tú sabes que en estas zonas no existen las piedras. Entonces acá hay un grupo de piedras. ¿Sabes de dónde son? De Suecia, imagínate. ¿Por qué? Porque todo esto de acá ha sido glaciales, imagínate. Entonces con la era glacial se fueron arrastrando, cosa que eso fue hace diez mil años y ahora quedaron estas piedras acá. Así que quedan como un recuerdo de esa era glacial donde se fueron arrastrando y terminaron acá. ¿Qué te parece? Qué hermoso este lugar, ¿no? Mira esas nubes, ¿sabes? Mira, hermosas. Es que eso no hay mucho en el Perú. Por lo menos en Lima no hay. Solamente en las provincias y al fondo hay unas chiquititas. ¿Qué te parece? Bueno, acá ya conociste el mar Báltico. Ah, fíjense. Ah, fíjense.